Estoy en un casamiento acá en Jujuy y enfrente veía que había como unas canteras y fíjense lo que es eso Están explotando ahí, la cantera debe ser para sacar piedras, no sé Pero está a la vista, es una lástima que estén dinamitando y rompiendo la montaña a la vista Es muy chocante, la verdad que me sorprende mucho que en Jujuy permita esto Así que a tener en cuenta, entonces Morales o quien sea, una pena Bueno, sigan el casamiento, que sea todo para bien